Hola, buenos días. Sí, la verdad que es una semana tranquila para nosotros, teniendo en cuenta que venimos de sumar Día 3 ante Nacional y planificando lo que se viene ahora, que creo que va a ser más importante para cada uno de nosotros y nuestras aspiraciones. Precisamente, Juan, esas aspiraciones se consolidan solo con la victoria, para continuar con esas posibilidades. Sí, claro, es lo único que estamos pensando, en sumar Día 3. Para eso hemos estado trabajando intensamente. Sabemos del rival que tenemos al frente que, si bien no está en la mejor situación, es un rival de mucha historia y, por ende, tenemos que trabajar e ir con muchas precauciones para encontrar el resultado que necesitamos. Precisamente ese momento del Cali, Juan, ¿qué han analizado, qué han visto, movimientos, qué les han mostrado a los profes? Bueno, el profe ha hecho énfasis en que es un rival con mucha historia, que hay que tener en cuenta que no merece estar en la posición donde se encuentran estos momentos y que son equipos que tienen jugadores de mucha jerarquía y que en cualquier momento pueden desequilibrar. Entonces, esa es la tensión que tuvimos contra Nacional y la que hay que mantener. El hecho, Juan, de que ellos tengan Copa, tuvieron entre semanas, sigue Copa Libertadores, ¿les afecta a ustedes un poco la planificación o solo se piensa en Águilas? No, solamente se piensa en Águilas. Como te dije anteriormente, Cali tiene jugadores muy importantes y de donde echen mano creo que igual van a formar con un muy buen once. De igual manera, nosotros trabajamos y planteamos el partido como si ellos fueran a salir con el equipo titular y entonces en eso estamos pensando. Muchas gracias, Juan, y que sea lo mejor. A ustedes, muchas gracias.